Para entender y decidir mejor, Claudio Suchoviki, el hombre de la bolsa. Estamos siguiendo, Rubén, los mercados muy de cerca. Sucho también los está siguiendo, ¿verdad? Sí, él es el jefe en eso. A ver, cuéntenos, cuéntenos, cuáles son las novedades, ¿qué está pasando? ¿Hay desconfianza todavía? Es mucha incertidumbre y los precios se fijan de acuerdo a la expectativa que uno tiene con respecto al futuro. Y esa falta de expectativa es quizás lo que marca y se va retroalimentando esa incertidumbre. Siempre digo lo mismo y perdón por repetirlo, pero los precios son un estado de ánimo. Cuando uno, no reflejan la actualidad, no es que está reflejando por qué un barbijo llegó a valer del doble que un barril de petróleo. Bueno, un estado de ánimo marcaba y no lo que cuesta ser un barbijo, lo que cuesta producir petróleo en este caso. A ver, ¿por cuál de todos estos dólares nos tenemos que preocupar más? Porque tenemos varias cifras y cuando vimos que el dólar contado con liqui llegaba casi a 300, nos corrió un frío. Pero bueno, sigue altísimo, está 2,92. El dólar es la consecuencia, ojalá no fuese el tema. Subieron mucho más otros activos o no hay precios de otros activos. El dólar es lo que nos preocupa a nosotros porque ni vos, ni yo, ni Rubén, ni ninguno de los que estamos acá podemos ahorrar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Vos podés ahorrar en latitas de atún, en nafta, en productos? No, no podemos. Entonces, nuestra manifestación es vamos al dólar cuando te sobran pesos. Es el escape del peso. No quiero tener pesos. Y acá, para mí, lo más grave que está pasando, no pasa tanto por las finanzas. Perdón que me invitaste para hablar de finanzas, pero no pasa por las finanzas, pasa por la economía real. Acá se destruyeron todas las referencias de precio. Necesito un neumático, no tengo. Necesito gasoil, no tengo. Necesito contratos privados. Acá está el doctor que lo va a explicar. Yo le vendí a ella hace una semana productos. Pasa lo que pasa. No te los voy a entregar. ¿Cómo no me lo vas a entregar? Eso está pasando ahora. Sí. ¿Cómo no te lo voy a entregar? Y empieza la defensa personal entre los dos. Pero vos me dijiste que me lo vas a entregar. Pero después no lo voy a reponer. ¿Qué querés que haga? Y bueno, pero vos... Y ya es una lucha entre privados. Y eso destruyó algo que dentro de todo venía funcionando, que era la economía real, la changa, lo que venía. Si no tenés referencia de precio, por más que estemos, perdón que te lo diga de esta manera, media hora del dólar, poniendo título, vale 300, es lo de menos. Es la consecuencia. Está bien, pero nosotros mucho no podemos hacer desde acá más que contar los datos. Sí les podemos contar que hablamos, por ejemplo, Luciano, con... Déjame sumar algo solo, reafirmar lo que dice él. Más pesos en la calle por toda esa emisión. Pero al mismo tiempo, no va a tardar tanto esta vez, mientras la da la inflación, porque hay mucho menos productos. Entonces, nada. Nada, te compro el celular. Pongamos eso. Se acelera todo. Te lo compro. ¿Qué precio me lo vendés? No sé cuánto vale, cuánto vale. Mil dólares. Ya me lo fijás en dólares. No te hables en dólares. Me lo fijás en dólares. ¿Cómo qué digo? No vale mil dólares. Me miró con cara de susto. No, 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 no. No tenés precio. ¿Qué querés que diga? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cosas necesarias para vos? Eso se cotiza en dólares, pasa que no sabemos cuál es el precio del dólar. No sé. ¿Cuánto vale un par de anteojos? ¿Cuánto vale este par de anteojos? No sé cuánto vale. 20 mil pesos. No tenemos ni idea. Yo no sé si es caro o barato. Y yo te puedo decir, che, 20 mil pesos, ¿qué son? Cinco cenas, diez cenas. Cuando empezás a comparar cuánto vale una tarifa, cuánto vale lo que fuera y perdés referencia de precio. A ver, 20 mil pesos que salen los anteojos de Mariana, que son de Mariana de verdad. O sea, los hace ella. Ah, por eso sabe el precio. Ah, son arias, me mata. Ella sabe el precio porque los hace. Me arruinó el ejemplo. Porque también es empresaria. Mariana de verdad son los anteojos. Ella dice 20 mil, pero quizás mañana tienen que valer 22 mil. Lo tiene que reponer porque tiene que vender otros. ¿Le alcanza para reponer esos 20 mil pesos? Y la pregunta, dale, ya que estamos hablando con una empresaria. Dale. Hagamos juego a periodista. Vos fabricás estos anteojos. Hoy, ¿con qué te sentís más cómoda? ¿Con pesos en la mano o con tu mercadería? Con la mercadería. Entonces, no es solo... Porque no la tengo la mercadería. Porque no llega la mercadería. Ah, además no llega. ¿Cuánto de eso tiene componente importado? ¿Cómo? ¿Cuánto de eso tiene componente importado? Claro, a eso iba. Un 50%. Que no sabes si lo va... Entonces, ¿te conviene venderlo en serio? Lo que pasa es que también tengo que pagar sueldos, tengo que sostener familias, tengo que sostener mi familia. O sea, que necesito pesos. ¿Y cuánto valía ese par de lentes hace 6 meses y cuánto ahora? La mitad. Trasladás a precios a incertidumbre. Entonces, lo que quise mostrar al principio es que el dólar es la consecuencia de eso. Estamos en presencia de una economía que no tiene precios. Y sin precios no puedo planificar, no puedo saber lo que valen las cosas. Antes de eso... Quiero sumar algo. No vale mil dólares ese celular. Esto es parte de un relato, podemos decir, del gobierno, porque va a tomar otras medidas. Seguramente va a tomar otras medidas. Por ejemplo, con el dólar turista, ¿no? ¿Se avecinan? Vamos a suponer, no lo sé, pero todas las medidas que están ofreciendo son restrictivas. Y cuanto más restringís una economía, más agravás el problema. En vez de seducir para que vengan nuevos, lo que estás haciendo es restringiendo a los pocos que están acá y haciendo más hostil la vida a los que están acá. Déjame agregar solo una cosita. Ojo que el turismo da mucho trabajo. Da muchos puestos de trabajo también. Y si querés que hay gente que venga, los aviones también tienen que salir con gente, porque si no, no va a venir gente. Y genera muchas divisas. Está mal tratado el turismo. Repito, en muchos países, y en Argentina, por la calidad que tiene la Argentina, podría ser una de las principales fuentes de ingresos. Si lo subestimamos pensando que saca puestos de trabajo, estamos en problemas. Una pequeña aclaración del por qué en eso. Y tiene sentido común. El dólar ahorro, el que pagás la tarjeta de crédito, es el dólar más los impuestos. Y si podés recuperar algo de IVA, eso te da un dólar de 2.20. Entonces, te tienta a comprar con tarjeta, porque después vendés el blue y pagás los pesos, porque hay una brecha. Pero tenés que tener el blue para pagar los pesos. Bueno, pero en vez de usar mis dólares, prefiero endeudarme en pesos lo más posible, porque esa brecha, repito, que antes no existía, entre los dólares ahorro y dólar blue, no te tentaba hacer nada. Ah, y puedo ver la placa de nuevo, a ver si nos guía un poquitito. Ahí está. Porque el tema, ahí están leyendo, ¿no? Hasta ahora se pueden pagar gastos en el exterior con tarjetas de crédito débito. A 2.20. En pesos, en Argentina. En Argentina, claro. ¿Vos pagás afuera? Cuando te llega la cuenta, te va a decir, usted debe tantos dólares. Llamás a tu banco y le decís, a ver, estos dólares hoy, ¿cuántos pesos son tantos? Listo, deposíteme esos pesos y ya lo pagó. Entonces, este es el tema, este es el punto central. Lo que la ministra te está diciendo, calculo, es, diga, porque es lo que intuimos, que dijo ella es, bueno, a partir de ahora, si usted usa la tarjeta en el exterior, me va a tener que venir al banco a pagar con los billetes color verde. A ver, Sucho, hay gente que no tiene verdes y que paga de ese modo sus viajes también, ¿no? Lo paga a través de la tarjeta. Está bien, vas a pagar, lo que elimina es esa especulación que se da con las brechas cambiarias. Cuando hay muchas brechas cambiarias, es que es el verdadero problema del dólar, cuando vos tenés muchas brechas cambiarias, empiezas a generar especulación a través de esa. Si yo tengo un dólar oficial que vale 130 y un dólar blue que vale 260, por decir algo, todos estamos tentados a importar lo que sea, porque hay una brecha de más del 100% entre uno y otro dólar. Entonces, acelera el proceso de importación y desalienta al que exporta, porque es feo vender a 130 cuando ves que hay... Bueno, con las tarjetas de crédito empieza a pasar lo mismo. Si el dólar ahorro vale 220 y el otro vale... Vos decís, bueno, pero la gente que viaja no tiene los dólares. Bueno, pagará en pesos, pero el valor que está pagando, las cosas te salen más baratas si lo calculo dividido 220 que si lo calculo dividido 260. Pero mirá como el paño, como estamos viendo la cantidad de tarjetas que no vamos a poder usar fácilmente, porque está más carísimo. O el dólar ahorro o el dólar tarjeta. Entonces, con el dólar bolsa. Exactamente, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Si esto es hoy, en vez de... Vos gastaste 100 dólares. Si esto es hoy, en vez de calcular esos 100 dólares por 220, te los van a calcular por 280, 290. Ahí está la... Salvo que vos quieras poner los billetes, porque te convenga más comprarlo en el Blue, y llevarle al banco el billete billete. ¡Gracias! ¡Gracias!